Yo siempre he dicho que todo el sonido no es bueno, todo el sonido no es bueno y a mí el que me dice que cree que una estrategia política empañando la imagen del presidente que esté a cargo en ese momento o de la institución o el partido que esté gobernando en ese momento no tiene dodeo de cerebro. Señores, es penoso, penoso de que la República Dominicana siendo tendencia mundial en el fin de semana tras la celebración de la cumbre nosotros hayamos empañado todo lo que se pudo haber logrado en cuanto a imagen, en cuanto a reputación por los índices de delincuencia que se habían disminuido. En que nosotros hayamos por ejemplo pasado a hacer la cumbre con mejor organización, a pasar a hacer la cumbre de la burla por lo que hicieron algunos señores descabezados. Ahí no hubo cerebro lo que provocaron, esa trifulca que se hizo en el partido de la liberación dominicana, lo que hicieron esas protestas próximas al palacio de justicia, lo que encendieron el carro de la exdiputada. Señores, ahí vuelvo y reitero, ¿dónde están los estrategas políticos de esos partidos? ¿Dónde están los asesores? Que no se midieron las consecuencias de lo que podía pasar aquí en la República Dominicana. Porque esos a ellos no le importó, no eran ellos los que estaban encabezando esa cumbre. Entonces, empañar la imagen de un partido era, no familia, no. Empañaron la imagen de la República Dominicana porque aquí éramos República Dominicana, no Partido Revolucionario Moderno. Aquí éramos República Dominicana porque aquí era que se estaba llevando la cumbre. Entonces, no es posible que dos, tres o cuatro descerebrados hayan hecho que se provocara esa trifulca. Y no solo eso. Espérate, para después venir a decir que el gobierno está remetiendo con... Ana, ellos... Conchale, no me hagan eso. Aquí a todo el mundo le gusta ese sonido. A todo el mundo le gusta brillar. A todo el mundo le gusta empañar tal vez lo que pueda hacer o bien o mal ese gobierno. Señores, Conectado no es partidista. Para que no vayan a tergiversar el comentario de nosotros. Conectado no es ni de la fuerza del pueblo. Conectado no es del Partido de la Liberación Dominicana. Conectado no es, y en la voz de quien lo está representando ahora mismo, Ana Inúa, no es del PRM. Conectado no es de ningún partido. Conectado simplemente es un medio de difusión de información. Y no vamos a venir compañeros tibios ante algunas incidencias que nosotros, primero como comentaristas sabemos que está mal. Segundo, como persona y como sociedad sabemos que está mal. Y como país, como país. Eso fue lo peor que pudimos hacer. Ese es el punto crítico. Eso es lo malo. Que no podemos hacer las cosas para empañar a quienes no estén en la cabeza. Porque señores, el país somos todo. El país no es un partido. El país, señores, lo que se consiga para el país es para la República Dominicana, no para el partido que esté en la cabeza. O que está gobernando. Las gestiones, los liderazgos, los acuerdos, es para la República Dominicana, es para usted como sociedad. Beneficio. No es para mí, no es para el partido que esté, sino para la República Dominicana. Entonces, llévense ese mensaje. Atención a los estrategas políticos. Estamos en unos meses donde se va a arreciar la campaña política. Y si es así que lo van a hacer, están perdidos. Y si es así que lo van a hacer, están perdidos.